Cuartos de final en el equipo de la maestra Eva Yon. Quienes participan lo sabremos ahora. Ya está Yanela en el cuarto del equipo Eva. Adelante, Yane. Bueno, aquí estamos otra vez. Estoy nerviosa. Mira, yo no voy a cantar y estoy nerviosa. Este nervio es el que se respira en esta sala. Así que de una vez te voy a contar quiénes son los participantes que la maestra Eva me ha pedido que llame en esta ocasión. Vamos con el primero. ¿Están preparados? ¡Sí! ¿Sí? Ok. Anelie Dávila, por favor. ¿Te lo esperabas? ¿No? Ven para acá. Vamos a conocer con quién más te vas a enfrentar en este cuarto de final. Por favor, quiero que se presente por aquí Luana Ramos. Me encanta la cara que pone. Nadie sabe lo que va a pasar. La tercera persona que se va a enfrentar en este cuarto de final es Cielo Sánchez. ¡Cielo! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. Nerviosas. Yo me siento nerviosa, pero con muchas ganas de concursar. Esa, esa es la primera. Y no subir al escenario. Cielo. Me siento nerviosa y a la vez feliz, pero prometo dejar todo en el escenario. Y lo que pase aquí, queda aquí. ¿Ok? Ustedes sigan cantando, sigan disfrutando y sigan siendo amigas siempre, porque creo que eso es lo más lindo de estas competencias. Es conocerse y saber que todas persiguen el mismo sueño y que aman lo mismo que es cantar. ¿Ok? Así que vamos a darlo todo, todo, todo. ¿Están preparadas? Sí. ¡Familia! ¡Un aplauso para las chicas! ¡Al escenario! ¡Vamos! ¡Bravo! Anelie, por favor, acá a la derecha. Luanita al centro y Cielo por este lado. ¡Ay, qué linda! Pueden juntarse, anotarse paraditas. ¿Cómo están? Bien. Felicitaciones por haber llegado a los cuartos de final. Gracias. Gracias, gracias. ¿Están con ganas ya de cantar? Sí. Bueno, el reglamento, ¿saben cuál es? Una de estas voces pasa a la semifinal, pero llevará el sueño y la ilusión de todos los compañeros y compañeras del equipo, ¿correcto? Sí. Hay que dar una buena presentación y lo más importante, hay que disfrutar el escenario. Estas oportunidades son únicas. Anelie, por favor, acá al centro. Compañeras, ¿tomamos asiento allá? ¿Qué nos vas a cantar hoy día? Quererte a ti. Perfecto. Me gusta, me gusta. Te voy a querer. Cuartos de final. Equipo Eva y John, adelante. Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento. Un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad, un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es como querer ganar el cielo por amor. Es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en soledad. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me das en las enterañas. Es luchar contra nadie en soledad. Es luchar contra nadie en soledad. Es luchar contra nadie en soledad. Hasta cuando y hasta donde tengo que esperar que de mí te enamores. Es quererte a ti Es querer cantar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que ven a ver las extrañas Es quererte a ti Es quererte a ti Es callar y esperar Es quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que ven a ver las extrañas Es quererte a ti ¡Ay, ay! ¡Eso! Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre Sé que soy la mala de tu pasado Me gusta el fuego y la bebida Tú bien lo sabes Eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo Y hay gente mala que solo trata de hacernos daño Soy tu cariño Soy tu cariño, tú eres mi vida Pero apartarnos solo el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alegarnos Será difícil que lo logren porque mi amor Es tanto nombre Si algunas veces he mentido Y en muchas otras he bebido Y en la vida no ha sufrido Por no ser correspondido Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre Que soy la mala de tu pasado Me gusta el juego y la bebida Tú bien lo sabes Eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo Y hay gente mala que solo trata de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida Pero apartarnos solo el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren Porque mi amor Es tanto nombre Si algunas veces he mentido Y en muchas otras he bebido Que en la vida no ha sufrido Por no ser correspondido ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Le faltó! ¡Muy bien, Luanita! ¡Qué final te mandaste, Luana! Muy bien, gracias Muchas gracias Gracias a ti Por favor, a tu lugar Cielo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito suena nuestra música En esas voces tan pequeñitas! ¡Cielo, preparada! ¡Sí! Conozco su cara Su pelo, sus ojos Su manera de andar Y sus gritos de loco Conozco su olor Y aunque tapen mis ojos Escuchando su voz Yo jamás me equivoco Conozco su casa Su cuarto, su cama Su peluche que duerme Pegado a su cara Conozco a su gente Mi amiga, su hermana Que me cuenta sus sueños Porque sueño en voz alta Es algo que me quema Y en mi mente se me queda Su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo No sé Me quedo quieto Me la asocia Sigo soñando Me arriesgo a perder Es que me gusta tanto Que siempre estoy pensando No sé No sé Me quedo quieto Me la asocia Sigo soñando Me arriesgo a perder Es que me gusta tanto Que siempre estoy pensando No sé Conozco el camino Y a las horas que pasa Su color preferido Y su ropa de marca Conozco el sonido Cada vez que alguien llama Y su fuerte silbido Que mi mente se clara Es algo que me quema Y en mi mente se me queda Su imagen grabada Cada vez que le veo No sé Ay, cada vez que le veo No sé No sé Me quedo quieto Me lanzo Me lanzo Si a él Sigo soñando Me arriesgo a perder Es que me gusta tanto Que siempre estoy pensando No sé No sé No sé No sé No sé No sé Me quedo quieto Me lanzo Si a él Sigo soñando Me arriesgo a perder Es que me gusta tanto Que siempre estoy pensando No sé No sé Me quedo quieto Me lanzo Si a él Sigo soñando Me arriesgo a perder Es que me gusta tanto Que siempre estoy pensando No sé Bueno, iba a ser buenísimo Todo buenazo Venga por acá, chica Muy bien Ay, ay, ay Ha faltado fiesta Para bailar esa canción Qué bonito Se sabe la coreografía Por favor Por favor Nuestro bailarín estrella Del sector entrenadores Yo creo que podríamos hacer Un poquito la coreo con Con el maestro Joey Montana Póngase de pie Joey, por favor Joey Montana, por favor Venga, venga, venga No está dentro de los contratos Que me están en la mano Los chicos Ya, ahí está la cláusula Agregada, por favor Podemos empezar la canción De la parte de De coro De coro Mira, cámbiense Soy la marioneta de aquí Acá yo voy contigo En espejo Vamos A ver Quiero ver Ay, cada vez que le veo No sé Me quedo quieto Me lanzo hacia él Sigo soñando Me ha llegado a perder Es que me gusta tanto Que con siempre estoy pensando No sé No sé Me lanzo hacia él Sigo soñando Me ha llegado a perder Es que me gusta tanto Que con siempre estoy pensando No sé No sé No sé qué te queda mejor Si bailar esto O contar chiste Ya hay un poquito No sé Pregunto Pregunto Compañero Me he reído de los últimos Ya yo me reí Ok Joey, por fuera de posición Entregadores Vamos con la devolución Muy bien, chicas Muchas gracias a las chicas Porque me han hecho caso Han obedecido todo lo que hemos hecho En el ensayo Y en verdad Han salido a divertirse Me ha encantado Su actuación Así que esto ha sido todo por hoy Es un placer verlo Mami, mami, mami ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hay que tomar decisiones Por favor Tomar un poquito de aire Tomar una decisión Qué difícil Dios mío En verdad Tres hermosas voces Tres géneros distintos Ah, Dios Voy a la pregunta, Eva Mucha suerte Anelí, Luana o cielo ¿A quién lleva Dentro de su equipo A una semifinal? Recuerden, chicas Que quien va a la semifinal Lleva los sueños Y todas las ganas De los participantes del equipo también ¿Ok? Gracias Siempre serán parte de la familia De la Voskits Maestra Eva Usted decide ¿A quién lleva A una semifinal? Me acompañará La voz Ay, es que Ellos son nuestros guerreros Y lo están demostrando En esta noche final Un corte comercial Y volvemos con muchos Más increíbles Enfrentamientos La voz de cielo ¡Cielo! Va a una semifinal Muy bien, compañera Bienvenida Y lleva consigo El sueño Y las ilusiones De sus compañeras El día de hoy Chicas, lo han hecho Súper bien también Ha sido una linda presentación Haber ganado este cuarto de final Me siento muy feliz Y emocionada Y agradecer a la maestra Eva Por haberme elegido